Ven a Mazda Guadalajara y conoce sus nuevos modelos. Visita Mazda Plasencia en frente a Kodak, Mazda Acueducto a un costado de Puerta Hierro y Mazda Galerías en frente a Ciudad Granja. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera, ahora con el platillo más sabroso del día, el nuevo Ford Focus ST. ¿Les gusta? A mí me encanta, me parece un coche precioso, realmente bonito, un auto agradable, esa parrilla le combina muy bien. Lástima que tengamos que ocupar tanto espacio de la parrilla con una placa enorme. Podríamos hacer como algunos estados del vecino del norte que permite andar solo con las placas traseras. Estoy seguro que aquí mucha gente lo va a hacer, pese a que no está permitido. De alguna manera la policía hasta más o menos acepta el hecho de que vaya solo con la placa trasera. Es un color fuerte, aquí en Guadalajara específicamente recuerda un poco los taxis, y mucha gente le va a decir que es eso, pero para el espíritu del coche me parece bastante, bastante bueno. Bueno, la única lástima, lo único que no me gusta estéticamente es que creo que le sobra esto, esta puerta. El ST debería ser tres puertas, pero bueno, ok, tiene su lado práctico, vamos a aceptarlo. Pero en general es un coche que me parece que no tiene tantos excesos como algunos deportivos buscan. Los rindes son exclusivos, me gusta mucho el diseño. Aquí está un alerón, tal vez su parte más llamativa, al igual que el tubo de escape doble central, junto con esta fascia, con sus detalles en negro. Todo eso llama mucho la atención en la calle, lo ves desde atrás y entiendes que esto ha de significar algo. Y vaya que significa, porque bajo el cofre lo que tiene el Focus ST es el motor EcoBoost, dos litros con 252 caballos de fuerza. Y es un gran motor, es un magnífico motor. El coche se siente con potencia todo el tiempo. En las pruebas que hicimos aquí en Guadalajara, 1,650 metros, 1,620 metros de altitud, tuvimos 8.3 segundos de 0 a 100 y un cuarto de milla apenas por arriba de los 15 segundos. Es bastante, bastante bueno. El coche tiene una caja manual de 6 velocidades, precisa. En la mayoría de los casos hubo ahí una ocasión que yo quise poner tercera y estaba difícil saber si era tercera o primera, pero en general precisa de movimientos cortos, secos, rico, agradable. El interior está bastante bien hecho. Es muy, muy agradable. Antes de entrar, ya nos damos cuenta de esto. Ya sabemos que no es un Fox cualquiera por ver los asientos. Aquí con la firma de Recaro, que sí, sí es Recaro, ¿eh? Y créanme, este, este detalle de los asientos, yo me los brincaba. Si yo pudiera ordenar un Focus ST en México, con los asientos normales lo haría, porque esto me molesta, esto me aprieta el muslo. Los más chicos y más delgados probablemente no tendrán problemas, van a sentirse abrazados y si estás en curvas rápidas, no sales de tu lugar porque el asiento realmente te envuelve como lo tiene que hacer. Es bastante bueno para eso. Y esto en general es el Focus, o sea, el ST es un coche que busca esto, ofrecer emoción, velocidad, capacidad de entrar en curvas, de acelerar. Todo eso logra el auto. El único punto, mecánicamente hablando, que no me gusta es este. La dirección, pese a que Ford tiene una serie de sistemas para contener el Torque Steer, que es el Torque Steer, cuando aceleras bruscamente el volante se queda un poco sin control, se va para un lado y para el otro. Pero, pese a que Ford, en teoría, puso muchas cosas de esas, mucha electrónica para controlarlo, no lo logra. Hay mucho Torque Steer y la dirección tiene ese problema. Es rápida, es precisa, es agradable en el día a día, pero en la hora de la aceleración brusca tiene eso. Y el otro problema de la dirección es el diámetro de giro, o el radio de giro, es muy amplio. O sea, es un coche que para hacer maniobras tienes que maniobrar más que la mayoría, porque el diámetro es muy, muy amplio. Los terminados están muy bien, miren, son acoginados en todos lados, antirreflejantes, hay mucho equipo. Sí, visualmente es muy cargado todo esto. Y esta pantalla, que se ve bastante bien, no, es una pantalla táctil, sí, pero no tiene sistema de navegación en la única versión que va a haber en México. Ya tenemos aire digital, tenemos quemacocos, asientos de piel, y el espacio trasero es apenas razonable. Pero francamente, nadie va a comprar un Focus ST preocupándose con el asiento trasero. Yo, de hecho, quitaría las puertas traseras. Si vas aquí, vas apenas, apenas cabes arriba, apenas cabes acá, pero si quieres este coche, el lugar que tienes que estar es ahí, no aquí. Entonces, ¿a quién le importa el asiento trasero? ¿A quién le importa también si tiene o no cajuela? Pues sí la tiene, una buena cajuela, es un hatchback, tiene un muy buen sistema de sonido. Estará firmado por Sony, que muchos le hacen el Fuji, pero escuchen este Sony, compárenlo con muchos firmados por Bose, y van a ver que este es mejor. O sea, agarren, por ejemplo, el Bose del nuevo Sentra, y este Sony, y este Sony va a sonar mejor que el otro. Hagan la prueba y lo van a ver. El coche cuesta 376 mil pesos. Es versión única, y me parece un magnífico precio, porque su competidor directo es el Golf GTI. Y el Golf GTI, su precio empieza por arriba de los 390 mil, y va hasta 470 y tantos, dependiendo del nivel de equipo. El Golf GTI es un coche con menos potencia, tiene 200 caballos, contra los 252 de esto. Es más refinado, no tiene tantos problemas de dirección como este, tiene mejor diámetro de giro, no sufre tanto con el torque steer, pero no es ni de lejos tan divertido como el ST. Este, o sea, si realmente quieres acelerar, curviar, andar disfrutando lo que un buen coche dinámicamente te puede dar, este auto es mucho más interesante que el Golf GTI. Y yo me acuerdo mucho también del anterior Focus ST, que tenía eso. Era el Focus ST europeo que tuvimos aquí en México, era en su época la diversión más asequible del mercado. Y creo que este coche lo retoma, pero lo retoma con creces. Este es un coche mejor que el europeo. Tal vez no tan equilibrado. El europeo se contenía mejor la dirección que eso. Si Ford logra arreglar con algunos ajustes, probablemente suspensión delantera, en un futuro próximo, esos problemas de dirección, vaya, este va a ser un coche muy, muy difícil de vencer por sus rivales. Lo hemos tenido de hace unos días y los hemos divertido con venanos. Es un magnífico coche a buen precio. Y hace mucho que no uso esas dos expresiones juntas sobre un vehículo Ford. Muchísimas gracias y nos vemos aquí con más en la siguiente semana. ¡Suscríbete al canal!